Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, primeramente pues este video pues lo traigo con fines de los que se estarían preguntando ¿Qué juegos ya puedo jugar en la Skyline Edge? Pues prácticamente con esta configuración que les traigo a nivel general de los juegos que mismo que en este video van a ir viendo, esta es la configuración, pero antes les invito a que se suscriban, a que le den like y pues si pueden compartir también para que haya una segunda parte de juegos que prácticamente ya puedes correrlo en tu Poco X3 Pro en el Skyline. Pues prácticamente pues vamos a ir continuando. Recuerden que en anteriores videos les había mencionado que usar el modo dock no es tan recomendable para algunos juegos, mismo que Mario 3D World, pues sí les puede pedir que tengan activada esta opción, pero como se trata de estos juegos pues ninguno me ha pedido que lo tenga activado al usar el modo dock. Sí te aumenta la calidad también tanto de gráfica, pero yo recomiendo que lo tengan desactivado si es que quieren jugar un poco más de horas, o sea, sin que les consuma mucho la batería. Y pues eso ya es opcional, ya es decisión de ustedes si lo quieren activar o desactivar, pero yo recomiendo que lo desactiven si es que quieren un poquito más extender el tiempo de juego. En cuanto a las demás opciones, pues sigan todo como está, bien. Viendo así en la pantalla, qué tipo de configuración, qué opciones tengo activadas y cuáles tengo desactivadas. Mostrar estadísticas de rendimiento. Esto, ténganlo activado si en el caso quieren ver los fotogramas por segundo. Pero si no quieren ver los fotogramas por segundo y se confían de este video, pues entonces ténganlo desactivado. Yo en mi caso lo tengo activado porque necesito ver cuántos fotogramas por segundo ha mejorado entonces en cada juego y entonces me viene bien tenerlo activado esto. En cuanto a la tasa máxima de refresco, ténganlo desactivado porque esto a la vez no les va a consumir mucho la batería porque el problema cuando lo tengan desactivado es que te consume un poco más la batería. Y ahí, como menciono, romperá la mayoría de los juegos. Esto no he notado nada de cambios, así que esto es opcional. En cuanto a orientación de pantalla, pues solamente lo tengo en auto porque esto prácticamente se adapta ya teniéndolo activado esa opción. En relación al aspecto, lo que recomiendo es que lo tengan activado en la tercera opción que es The Beast Aspect Ratio, lo cual va a cubrir toda la pantalla o sea el juego y eso va a estar bien. Si lo tienes activado entonces en la primera y en la segunda opción va a haber ciertos juegos que vas a notar que te va a aparecer unas franjas negras, o sea en los bordes y entonces es algo incómodo. Mejor es jugarlo los juegos con una resolución que lo cubra toda la pantalla. Respecto al corte de la pantalla, esto ténganlo desactivado. Desactivar la salida de audio, desactivarlo. En cuanto al driver, si es que tienes el Poco X3 Pro, pues te recomiendo que utilices este driver que es el Vulkan Driver 615.50, versión 1 de Kimchi, que es uno de los desarrolladores que está haciendo este sueño realidad de Skyline Edge. Y en realidad esta configuración misma les hago mención que sirve para los juegos mencionados en este video. Por saber Brufer Triple, ténganlo activado, esto les va a aumentar un poquito más los FPS y si lo tienen desactivado pues van a notar cuál es el cambio en realidad cuando lo tienen activado esta opción y cuando lo tienen desactivado. Entonces cuando lo tienen desactivado pues se les va a aumentar y cuando lo tienen desactivado en algunos juegos les van a notar que no llega a su máximo rendimiento. Así que ténganlo activado. Desactivar límites de fotogramas, pues ténganlo desactivado. Cantidad de lotes de ejecución, esto pueden tenerlo activado entre 3 a 4. Está bien, pero yo por lo general siempre estoy utilizando a 4 porque si lo utilizo todo a 6 pues me va un poquito a afectar con la grabadora de pantalla que en este momento lo tengo activado. Así que bueno, en cuanto al límite de carga del trabajo del ejecutor pues lo tengo a 256. Es todo mismo que lo pueden tener entre 250 a 256 que es lo que os recomiendo más que todo para que no se sobrecaliente el teléfono. En cuanto al usar importación de memoria directa, esto ténganlo desactivado pero si tienes un buen dispositivo con un Snapdragon superior al mío que es el 860 entonces puedes tenerlo activado porque para los Snapdragon que vienen con Adreno, esos sí pueden ir, pero solamente para los gamma altas sí les viene bien activarlo esta función. Forzar velocidad máxima de GPU, esto sí ténganlo activado porque van a notar un buen cambio, no tan notable pero en ciertos aspectos van a notar que un poquito los fotogramas sí les va a afectar y además en cuanto a los bugs que va habiendo en ciertos juegos pues eso les va a reducir. Pero les va a consumir ahí como lo menciona, puede causar calentamiento y uso de batería excesivos, entonces ténganlo desactivado solamente. Pero esto no he notado que se caliente, o sea el teléfono mismo que ahorita mismo lo he tocado y está todo normal. No está un calentamiento que debe ser preocupante pero ahí está. Freakness Texture Memory, ténganlo desactivado. Desactivar que sea de cache, esto ténganlo desactivado porque en juegos como Pokémon van a notar como un poquito, hay un parpadeo si es que lo tienen activado esta opción. Activa la relectura rápida de GPU, esto sí ténganlo activado. Esto no les va a afectar casi en nada de los juegos que yo estaba jugando más que todo. Aunque para este video pues está bien tenerlo activado, porque para algunos juegos sí ayuda un poquito a que la imagen no se vea un tanto distorsionada y esto va a venir bastante bien. Activa la relectura rápida de escrituras, ténganlo desactivado. Desactivar la operación de subgrupos de GPU, ténganlo desactivado. Y en cuanto a los demás pues esto ya para un próximo video vamos a ir hablando del tema de cómo configuración, cómo configurar control. Y bueno amigos vamos pasando con los juegos que ya son ejecutables en Skyline. Bueno, primeramente tenemos a Hollow Knight, un juego de aventura que tiene un tanto de suspenso pero que es bastante entretenido. Tiene un nivel de dificultad, o sea, en cuanto a los jefes, en cuanto a los mini jefes también. Y realmente por la historia pues vale la pena jugarlo, ¿verdad? Entonces bueno, Hollow Knight ya ha tenido bastantes mejoras con el paso de cada actualización de Skyline. Hasta el momento pues ya no hay ningún error que se deba notar. Los fotogramas por segundo pues se nota que está a unos 60 fotogramas por segundo, que es prácticamente estable. Y en cuanto a las cinemáticas pues yo he notado que sí se ha solucionado en ese sentido, ¿verdad? Pero el tipo de driver pues a nivel general ya lo estarán viendo, que es el 615.50 Vulcan Driver. Y bueno, mírenlo. Es bastante interesante el juego, pues se los recomiendo que ya vayan adquiriendo este juego. Porque realmente que está buenísimo, ya les va a llevar bastantes horas para poder jugarlo, ¿verdad? Porque es un juego bastante entretenido. Y vamos con el siguiente video. Y bueno, si te gusta un juego de carreras, pues no debe faltarte en tu catálogo de juegos de Nintendo Switch. El juego de Nickelodeon Kart Racer, que es uno de los juegos bastante divertidos. Si es que te gusta o lo has jugado alguna vez, el juego de Mario Kart. Y también Crash Racing, que es uno de los juegos que prácticamente trae bastante diversión. Y sobre todo si lo puedes jugar en multijugador. Es un juego que realmente trae algunas características también del Mario Kart. Y el de Crash Nitro Kart, que es uno de los juegos que, bueno, prácticamente son populares. Y bueno, este juego también tiene bastantes escenarios que son bastante buenos realmente. Y los fotogramas por segundo, pues son estables. Lo cual no vas a notar bajones, o sea, dentro de la carrera, que lleguen abajo de 50 fotogramas por segundo. Los escenarios, pues están bastante buenos. Ahí están. También por cada cajita que vas a ir tocando, pues vas a tener algún nuevo hechizo o poder para que vayas lanzando, ¿verdad? Ahí están estos mismos que los iba mencionando. Todavía no lo sé jugar muy bien, pero la estaba jugando un poco y pues prácticamente se me ha divertido. Es uno de los juegos que realmente ya va a 60 fotogramas por segundo estables. Lo cual ya lo vas a ir tú mismo notando. Y bueno, vamos pasando con el siguiente juego. Y bueno, continuando con el siguiente videojuego de la Nintendo Switch. Winnia, que es uno de los juegos que prácticamente ya corre a 60 fotogramas por segundo. Es un juego de prácticamente de aventura. Sobre todo lo interesante de este juego que les recomiendo es por la historia. Si es que te gusta jugar con unos juegos de animalitos, pues además por la historia también de que se trata de un gato también. Que le ha pasado una serie de cosas y pues las cosas se van a ir complicando en cada nivel. Porque va a tener distintos objetivos, además como distintos retos también, que va a tener que pasar el gato. Y prácticamente, pues ahí como lo ven, el gato prácticamente es como que puede cambiar, o sea, de escenarios, ¿no? En este sentido, pues les digo, bueno, me ha sorprendido. Entonces, bueno, les hago la mención como por ejemplo esta. Tan solamente presionando la tecla L o el botón L del tu joystick o del, tanto digital como en el Gamepad. Pues ahí vas a notar que se va a ir cambiando un poco los escenarios. Tanto de cómo en realidad se vería en otro modo, digamos en un modo nocturno y además en un modo de día. Así que es un juego que bastantemente, pues yo lo estaba jugando un par de horas, me ha gustado bastante bien. Y ya estoy en este escenario, en este nivel que prácticamente, pues, no le vi nada de olvido. Y pues que tampoco no he notado, pues que se baje tampoco. Abajo de 50 fotogramas por segundo, pues tampoco no he notado ningún friseo. Y entonces, pues me está corriendo bastante bien. Y bueno, vamos continuando con el siguiente videojuego. Y continuando con Cuphead, que es uno de los juegos que tiene una gran dificultad también. Y además que es un poco divertido. Bueno, que digo que poco divertido, es bastante divertido. Sobre todo si tienes el modo de multijugador que está disponible dentro del mismo juego. Y además que mismo que puedes conectarlo con dos Gamepad o dos Joysticks, si es que tienes, entonces en el Skyline Edge. Y además lo cual vas a poder disfrutar de varias horas de diversión. Es un juego que prácticamente los niveles de voces o de jefes, como se lo pueda llamar, pues prácticamente se va complicando. Entonces, bueno, ahí está. Pues prácticamente no he notado que hayan notables congelamientos. En cuanto a los fotogramas por segundo, pues es bastante estable. No hay bajones que lleguen a menos de 55 fotogramas por segundo. Entonces, que se mantiene. Ahí está, pues. Ya puedes ir teniendo en la lista de Skyline Edge. Si es que quieres tener un buen catálogo de juegos. Y además vamos continuando con el siguiente videojuego. Y continuando con el siguiente juego, que es uno de los mejores y quieres traerlo para este momento. Pues es Pokémon Let's Go Pikachu, que es un juego de aventura en el cual prácticamente ya es jugable con la misma configuración que estarás teniendo, ¿no? A nivel general, pues lo que lo dejé al inicio del video. Bueno, este juego, pues prácticamente no he notado bajones en cuanto a los fotogramas en los escenarios que son con bastante luminosidad. Pero en escenarios como, por ejemplo, en los bosques, pues sí hay bajones todavía. Pero lo bueno es que no llega abajo de 25 fotogramas por segundo. Pero si has visto alguno de mis otros videos en el cual ya puedo jugarlo Pokémon Let's Go Pikachu a unos 60 fotogramas por segundo. Pues te invito a que te pases por ese video. Porque se encuentra mismo dentro de mi canal, en el que vas a ir notando tú mismo que el juego ya corre a 60 fotogramas por segundo. Y en escenarios como, por ejemplo, algo pasó por acá. En escenarios como, por ejemplo, en escenarios de un bosque, pues prácticamente ya es... Se puede notar los congelamientos, los friseos, pero en escenarios como así dentro de las ciudades o lugares donde no tenga muchas plantas, que digamos. Entonces, pues no hay ningún bajón. Así que bueno, ya puedes ir adquiriendo este juego, pues... Porque es un juego que realmente vas a pasarlo bien. Y realmente que te va a llevar horas y horas porque... Sobre todo por la historia, pues no hay ningún otro problema más que no sea de los bajones en ciertos escenarios. Y bueno, recuerden, les invito a que se suscriban, le den like al video. Y pues voy a ir haciendo otra segunda parte más de juegos que ya puedes jugar en el Skyline Edge. Y bueno, hasta aquí entonces, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like al video. Y compartir también porque de esa manera, pues, realmente que me ayudas. O sea, y además, pues, quedarte viendo todo el video, que es bastante corto. Pero ya para los próximos videos van a ir que la misma configuración que traigo al inicio, pues, a nivel general, les va a funcionar bien. Así que bueno, amigos, hasta la próxima. Chau, chau.